En las notas electorales de visita en Tacna, el candidato nacionalista de Gana Perú, Ollanta Humala, negó que su plan Pensión 65 vaya a ser financiado con los aportes de las AFPs. Tras su arribo a la ciudad de Tacna, una contundente caravana acompañó hasta el centro de la ciudad al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, quien agradeció el apoyo del electorado. Y la finalidad es venir a agradecerle al pueblo tacneño por el apoyo que nos dieron en esta campaña de primera vuelta y falta todavía la segunda vuelta y vengo justamente a comprometerme con todo el pueblo tacneño, moquehuano. Consultados sobre sus propuestas rumbo a la segunda vuelta, Humala manifestó. Lo que se está definiendo ahora en el país es qué tipo de democracia queremos, si es la democracia que vivimos en la década del 90 donde se perseguía a los periodistas, se arrasaba a las instituciones, se compraba a los generales, fiscales, jueces, congresistas, o queremos una democracia con derechos plenos, con libertades de expresión, con libertades en los derechos y respecto a los derechos fundamentales. Durante su visita el pueblo tacneño le brindó muestras de afecto. El candidato a la presidencia instó a los electores a no dejarse intimidar por la que llamó la campaña del miedo, que intereses particulares pretenden emprender en su contra. Humala Tazo insistió en una de sus principales propuestas de alcanzar el primer mandato, que es la pensión 65, y manifestó que no se olvidará de aquellas personas de la tercera edad que no pudieron acceder a un sistema de jubilación. En otro momento criticó a los que gobernaron en la década del 90. Que la patria no se venda, como la han vendido en la década de los 90. Que la patria se defiende, como la tienen que defender los nacionalistas, los patriotas. Luego de visitar el distrito de Ciudad Nueva, Humala Tazo concluyó su visita en Tacna y enrumbó a Moquegua.